hola amigos de educando con vídeo a pedido una compañera vamos a hacer este tutorial de cómo crear un examen aprovechando el formulario de google para eso tenemos que tener nuestra cuenta de gmail estando logueados en nuestra cuenta le damos a los puntitos nos vamos al drive para esto vamos a crear una nueva carpeta ahí estamos en mi unidad vamos a nuevo carpeta le vamos a poner exámenes y le damos crear como vemos aquí tenemos la carpeta creada doble clic vamos a ir a nuevo formularios de google y ahí nos abre una pestaña con los formularios como verán dice formulario sin título le vamos a poner el título del formulario evaluación de sistema información contable damos clic y ahí nos cambió el nombre primera pregunta yo les aconsejo que le utilicen la respuesta breve y que en vez de ser la pregunta sea nombre y apellido del alumno y obligatoria para que nosotros sepamos quién es el que contestó y tenga que contestarla obligatoriamente bueno ahora vamos a lo que es el examen propiamente dicho vamos a agregar pregunta yo para esto tengo un archivo con ya el cuestionario realizado elijo la primera pregunta copiamos volvemos volvemos pegamos acá tenemos la seleccionada la opción múltiple volvemos al documento que tenemos creado ya con el examen copiamos vamos a donde dice opción 1 pegamos y como ven nos pega las cuatro opciones ahora vamos a ir a algo muy importante que es la configuración cuando estamos en configuración vamos a cuestionario y esto es lo más importante convertir en cuestionario lo importante es convertir en cuestionario para poder asignarle un puntaje a cada respuesta y acá donde dice mostrar calificación inmediatamente después de cada entrega porque no requiere revisión del docente si requiriera revisión del docente marcaríamos esta opción en las personas que responde puede ver le vamos a desmarcar respuestas correcta para que no hagan una presentación de pantalla y le pasen por whatsapp a sus compañeros las respuestas correctas en presentación vamos a mostrar la barra de progreso para que sepa cómo está contestando y le vamos a desmarcar orden de preguntas aleatorias porque lo dejamos así le damos guardar y como vemos aquí abajo nos habilito la opción clave la opción clave de respuesta marcamos la respuesta correcta y le asignamos el puntaje que en este caso va a ser de 20 clic en listo vamos a agregar otra pregunta volvemos a nuestro formulario copiamos la pregunta pegamos pegamos volvemos a seleccionar las opciones múltiples vamos a la primera opción pegamos nos volvió a mostrar las cuatro opciones si asignamos la clave de respuesta y le asignamos el puntaje algo muy importante que me olvide de decirle que marquen que la respuesta tiene que ser obligatoria si porque si no el alumno no está obligado a responder ya tenemos las dos primeras preguntas como ven acá arriba en el puntaje va sumando 40 puntos mientras cargo otras dos preguntas aprovecho para pedirles que se suscriban al canal y activen la campanita para recibir las notificaciones y si le gustó el vídeo le den un like para llegar a los 100 vamos a agregar dos verdaderos o falsos como hacemos esto vamos a más acá en opción múltiple cambiamos y vamos a casilla de verificación hacemos lo mismo volvemos al documento copiamos la pregunta volvemos al formulario de google pegamos la pregunta copiamos las opciones que en este caso son verificaciones volvemos al formulario opción 1 pegar clave la respuesta le asignamos la clave la respuesta y le vamos a asignar 10 puntos 10 puntos le damos listo lo hacemos obligatorio como verán aquí arriba ya tenemos 90 puntos vamos a agregar un verdadero falso más le damos más fíjense que siempre aparece como opción múltiple hay que desplegar ahí para cambiar a casilla de verificación vamos a nuestro documento copiamos la pregunta volvemos al formulario pegamos volvemos al documento copiamos las opciones opción 1 nuevamente pegar y automáticamente nos copia las dos vamos a la clave de respuesta y le vamos a asignar el valor hacemos clic a listo y clic en obligatorio como verán ya sumó los 100 puntos al tener el examen al tener el examen concluido ya todo seleccionado ustedes ven que lo que ya marcamos como listo les va a aparecer así a los alumnos sin respuesta sin opciones extra ni nada y este como lo estamos editando y aquí tenemos nuestro formulario una vez que tenemos nuestro formulario hacemos clic clic y aquí en este candadito que es obtener vínculo lo vamos a poner en cualquier persona que tenga el vínculo copiamos el vínculo y este vínculo que tenemos copiado lo podemos compartir por nuestras redes por whatsapp por drive por lo que usemos para que los alumnos respondan espero que les haya servido nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo veremos cómo ponerle tiempo al examen y cómo exportar la lista con los resultados a una planilla de excel adiós